Hola que tal amigos, yo soy Chus Estrada, el día de hoy les tengo un video diferente, especial, bueno no tan diferente porque sería la segunda parte de un video que tengo que se llama mi vida tocando, por lo general mucha gente me pregunta como le hice para el DF y por eso tengo objetivo DF también por ahí y me preguntan bueno como es la vida de músico actualmente, como es que puedes hacer, cual es el campo laboral, para mucha gente que no sabe si sus hijos van a tener éxito siendo músicos, para los músicos que no saben si volverse profesionales y para los curiosos también que quieren saber como es, este video es para eso, así que bueno en diciembre hice unos videos de lo que pude cuando me acordaba de lo que estaba haciendo y se los quiero compartir con ustedes, espero que les guste. Bueno pues va a empezar otra vez la cuestión de compartir con ustedes lo que hago, ahora voy en el Uber voy rumbo a casa de un amigo con el que nos vamos a un ensayo. Y bueno a veces los ensayos tardan dos, cuatro horas dependiendo, a veces tenemos hora de comida y se hace como un break pero bueno se pasa un buen rato por lo menos unos tres, cuatro, cinco horas, a veces seis algunos y bueno después ya saben obviamente las distancias en la Ciudad de México pues son muy largas, a veces uno no lleva coche por la estacionada entonces Uber que bueno hay que invertirle para poder moverse ¿no? como en todos los trabajos así que eso es para llegar a veces un poquito más rápido a las distancias. Obviamente en este ensayo pues fueron de tres, cuatro horas o con un break a la mitad para comer y obviamente el tiempo que te lleva ¿no? en tomar un Uber o tu coche hacia el destino donde vas que puede ser uff, por lo menos 40 minutos ¿no? Y bueno, además hoy después de ensayar ahora tengo que venir aquí a checar unas cosas del mantenimiento más allá de para estudiar. Si no practico tantito de cariño de las manos pues me siento afectado, no sé ustedes pero yo sí. Entonces pues es algo que trato de hacer por lo menos todos los días, diez, quince, veinte minutos de mantenimiento. Pablo, ¿cuánto tiempo llevamos en el tráfico? Eh, creo que cuarenta minutos, no te voy a decir aguanta igual. Nos son, llevamos de tráfico aproximadamente, vamos a tomar ahorita la arena ciudad de México con Harry, con... Ya vamos a una hora, súmanle el tiempo que hice de mi casa, hora y media. Pasamos mucho tiempo, mucho, 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 pero mucho tiempo en el tráfico. Ya no se nota pero vamos entrando a la arena ciudad de México, un festival donde hay mucha gente, muchas gracias. Desgraciadamente la madrugada de ese día, uno de los mejores trombonistas del país, que estaba con todo el mundo, seguramente lo vieron tocando con Natalia o con Jesse Joy o quién sabe con quién. Tuvo un accidente en el que lamentablemente perdió la vida nuestro querido Eric Rodríguez. Y bueno, realmente con él compartimos mucho de nuestro gremio, muchos amigos en común, giras y experiencias, siempre fue muy amiguero, ustedes lo conocen. Y pues sí, nos pegó bastante porque nos vemos reflejados, ¿no? Que siempre andamos en la calle, en carretera y en cualquier momento pues nos puede pasar. Y pues bueno, que descanse en paz, mi queridísimo Eric Rodríguez. Esto que están viendo es una tocada con Cabal. Que no tuve chance de ir al soundcheck y entonces llegué directo al show, sin acomodar ni nada. Y últimos ajustes con mi querido Martín Montes. Terminamos de tocar y ahora lo que sigue quisiera tocar a otro lado. Vámonos que el parquímetro, tengo 10 minutos para el parquímetro. Diciembre fue también un mes un poco complicado porque fue el cierre de año en mi caso para terminar toda la entrega de las cosas de mi música, ya mezclado, ya masterizado. La portada y todas esas cosas. Así que estábamos haciendo todavía algunos ajustes de último momento. Y bueno, aquí les comparto algo de una canción que se llama Blue Lux. Estábamos haciendo un día ahí. Bueno, yo no estaba mezclando Diego Ortega, yo nada más estaba ahí. Ya nos vamos a Puebla, Alcatrina. Tenemos 5 minutos o 10 minutos para hacer soundcheck. Aquí en el principal Alcatrina, Puebla. Uy, se me caigo. Y bueno, a veces después de los soundcheck nos vamos a comer, a veces a dormir, a veces llegamos al hotel y todavía no están las habitaciones. Hay varias configuraciones. Pero lo que es chistoso de los hoteles es que tengo una teoría, bueno, más bien Pablo tiene una teoría, mi amigo Pablo, que siempre nos van al fondo. No sé si a ustedes, amigos músicos que también viajan, siempre nos van al fondo. A lo mejor será una politita o quién sabe qué. Y qué bueno, porque por lo general no se escucha tanto la fiesta. ¿Por qué será, güey? Este, hoy me tocó repasar unas cosas que no tengo listos para otras shows. Entonces, a pesar de que estuve en Puebla, soundcheck lo vi un poco y después hice una entrevista. Y ahora pues aquí que me prestaron este lugar para ensayar afortunadamente. Aquí repasamos unas cositos y pues bueno. Así que gracias especiales a mi querido Iván por darme chance de hacer una entrevista ahí. Y además utilizar su espacio donde él estudia. Gracias. Cabá, músicos. Y bueno, son las diez de la mañana. Las diez veinte. Y bueno, son las diez de la mañana. Aquí tenemos que repasar unos papeles que hice porque tiene muchas anotaciones porque me toca suplir el jueves en el noventa postura. Pero, desgraciadamente, mañana, hoy que no tengo ocupado. Así que vamos a la última revisión. Ya llegamos a Miami. Y bueno. Y bueno. Y bueno. Y ese es un soundcheck. Chiquitín. Bueno, ya de hoy yo me tuve que quedar, eh, seteando todo eso porque hubo un par de detalles. Y bueno, ya está. Que no tengo unủ. No, ya está. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No hay nada. No, no. Vámonos de nuevo. Vámonos de nuevo. Si llevas iPad, por una charola, computadora, por una charola. Son cinco, seis bultos para pasar. En fin. Bueno, después de una hora de tráfico, voy llegando al Soundcheck acá, donde voy a ser suplente. Ahora, saqué un par de canciones de las que voy a grabar mañana, voy a tener que despertar el comprado. He dormido como unas seis horas en dos días. No está bien, pero eso es lo que hay que hacer. Y ya casi, vamos a arrancar. Estoy muy, 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 muy cansado. Y bueno, estamos a minutos de empezar. Y te preguntan si te pones nervioso antes de tocar. A veces sí. Hoy es un día un poco difícil, porque son muchas rolas. La neta, pues no me las sé. Es leer y confiar un poco en lo que está escrito. Porque hay muchas veces que el instinto te ayuda. Hay veces que el instinto no te ayuda. Entonces, pues vamos a intentar que sea lo mejor. Y ya les contaré a ver cómo va. ¿Cómo están los camarines? Seguramente está lleno de mujeres. Ups. Estoy ok. Vuela, 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 con tu imaginación. Vuela, 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 con tu imaginación. Volando alcanzarás. Vuela, 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 vuela. Vuela, vuela. Hemos terminado Mira a la derecha en deportivo, estado mayor Bueno, me vieron Yo me voy Vamos a dormir un par de horas A ver ¿Qué tal es más? Bueno, ya llegamos a lo de hoy Vamos a grabar Después de un rato Seguimos grabando No te preocupes Porque si Bueno Son las Diez veintiuno Toco en nueve minutos de nuevo Estoy tocando desde ya un buen rato Y pues A lo que sigue amigos A lo que sigue Uno en cuatro Uno en cuatro Bueno, tráfico Corriendo Después de dar plazos Desayunando ahí Aquí porque No me da tiempo Yo voy tarde A variar Bueno, ahora Vamos a hacer El show Todo orquestano Están aquí en Ensayuantes Vamos a nadar Saliendo inmediatamente de tocar con la orquesta Bueno, nos vamos a tocar De nuevo Uff ¿Nuestro? ¿Nuestro llegué? Bueno Es dominguito Ya llegamos hoy A terminar otra vez de grabar Y bueno Ya hemos terminado Hoy las grabaciones 12 rolitas Para la triple A Ahora sí A la posada de Sicopcia No sé qué razón Creo que son como las 12 Cache de la mañana Ya salimos del jam De la posada De Sicopcia Muy buena Estuvieron buenos personajes Entre uno de ellos El maestro César Huesca Que por cierto Invité para Una de las canciones del disco No es publicidad Pero Y miren Ahí está el jam Se puso muy bueno Y ahora pues bueno Tengo que ir a la casita Mañana Después de Varios días Tengo un día Libre Entre comillas Un día que voy a pasar Con la familia A mitad la familia A mitad trabajo Así que entre compartir Información Dar clases Conocer a gente Que nunca te imaginaste Andar cargando Tocar en donde nunca Imaginaste Con quien nunca Imaginaste Eso es lo que hacemos Muchos de nosotros Los músicos Soy afortunado Y le doy gracias A la vida Por estar en donde me puso Y gracias a todos Por verlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!